¡Suscríbete al canal! Dirigíos al Mediterráneo ¿Dónde? Ese desgraciado se ha llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas ¡Mierda! ¡Estamos atrapados! ¡Chil! ¿Quién diablo eres tú? ¡Oh! ¡Es lo que comentan! Yo soy Pipe Cosio, nuevamente bienvenidos a la Cosiopedia Y a un nuevo capítulo de Resident Evil Revelations Donde empezamos el episodio 3 ¡Fantasma de Beltro! Hace un año, Terragrilla ¡Oh! ¡Ah! ¡Es el pelirrojo ese que atacó a Jilly y a Parker! En el barco ¡Ah! ¡Ahí estamos con Parker! ¿Todavía te duele, KDT? No Aún puedo pelear Ese es el espíritu Se... Se acabó La ciudad está perdida ¡Oh! ¡Me venísión de ametralladora! ¡Esos puestos son encomiables! ¡Era una llamada de atención necesaria desde hace tiempo! ¿Verdad que tengo...? ¡Ah! ¡Sí señor! ¡Ah! Si nos están dando una ametralladora Entonces ¿Cuánto vamos a bolear? ¿Cuánto vamos iremos a bolear? Está bien Como ordene, señor ¡Cumiré el pasillo con Jessica! ¡Cállate! ¡Asegúrate de que llegará el helipuerto! ¡Ahí hay otra! ¡Bien! ¡Magrada! ¡Has empezado la evacuación! ¿O Brian? ¡Ah! ¡Pillad! ¡Es O'Brien! La B se ha... Se ha retirado Solo quedo yo, General Morgan Quiero que sepa que la FBC está cometiendo un grave error Llevamos tres semanas en guerra intentando solucionar esto Ha habido rescates Ha habido pérdidas Demasiadas Pero más retrasos solo servirían para dañar nuestra causa Seguro que lo comprende No sé si eso es importante No sé si eso es importante Tal vez Tal vez de decenas de ellos Sí Eso sí Ese es el dilema Los hombres como nosotros existen Gracias a grupos como ese Y va a dejar que toda esa gente muera ¿Ha acabado ya, Director O'Brien? ¿Ha acabado ya, Director O'Brien? Que verra que están... Bueno, ya conocéis las órdenes Tomad posiciones Ok Diamond conmigo Sí, señora Ah, es que tiene la pierna herida Yo le quejaba Y... Yo no tengo para pasar por ahí para buscar cosas Bueno, matar a los enemigos Bueno, si me están dando tanta munición A ver, ¿qué hay por acá? Uy, plantica, bien Bueno, acá no tengo el Génesis Porque como que el Génesis es de la... Es... Es nuevo de... De cuando estamos en la otra agencia Que es después de esto De la calle... De cuando cae Terragrigia Uy Uy Que denos... Suémos Creo que los dos solos no lo lograremos Si queremos salir de aquí lo haremos Después, vamos al helicóptero Uy, qué montón A ver... Ah, por aquí hay más munición ¿Cuántos hay? ¿Los ha hecho todos dentro? Uy 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 Por allí Bien Por allí hay más munición Ah Estoy gastando mucha munición Voy a cambiar Vamos a ver Es que Se me están... Mueran Uy 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 Cuéremonos Es pero estos manes son muy duros 20 balas apenas Me va a tocar Ah, por allí hay Bien Hay que subir hasta el helicóptero Bien Ah, bueno Saque por acá Por aquí Vea el ascensor Espere, espere Yo cubro por acá A ver si Encuentro munición O cositas A ver Ay, bien Vea más planta Vea Bien De pistola Vea por acá Más munición de ametralladora Y listo Eh Subimos por dónde Por aquí Si Se guardan allí Vuestra de sangre Opa También trepan por las paredes Celdas Ah ¿A qué estás esperando? Ay, esta es la misma Ah, esta es la misma Jessica que está con Con No pasa nada Pero me debes una cena Y voy a pedir langosta Bueno, está bien Se ha estropeado Y era el último elevador que funcionaba La verdad No sé yo Si me gusta Vea el otro ascensor Bueno Cargué Balitas de ametralladora Voy a cambiar a la metra Porque tengo Poquitas balas del otro Y Si estoy como gastando Muchas balas Ay, planta Munición Bien Ay, cortuchos de escopeta Qué bien O sea que yo tengo el escopeta No No tengo el escopeta todavía Vamos ¿Puedoôt Y A No 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 Por confiado Yo tengo granada, ¿cierto? Si, tengo granada normal A ver, vamos a este cojo Bien Bien, la ventaja es que me están dando buena cantidad de munición Y tengo que aprovecharla Porque la verdad es tan maluquitos de matar eso ¡Ay, viene la escopeta! Voy a ver si atrás que hay Nada Sí, lleve Lleve, lleve Tome tu escopetazo Lleve Carguemos la escopeta Y cambiamos a la pistola de nuevo Que la verdad estos monstruos están haciéndome Gastar una buena cantidad de munición Afortunadamente Nos han dado una buena cantidad de munición Para todas las armas A ver Por aquí Bueno, parece que no va a haber ningún monstruico Así que Abramos casilleros A ver Que encontramos Bien Más munición de pistola Una granada de mano Que las granadas casi no las he utilizado Tengo que mirar A ver en qué oportunidades Tengo Para utilizarlas Contra todos estos monstruos Que la verdad Son unos monstruos bastante Bastante hardcore Vamos con la pistola ¿Qué te parece el tal o Brian? ¿El director de la BSA? No es mi tipo No hablaba de eso Creo que tiene Que concentrarse al general Sí, estoy de acuerdo Creo que Contención a la FBC Distorsiona la moral Suenas como él Pero no me importaría Estar del lado De los buenos Nosotros somos los buenos Mona Esa es la ventaja Bien, cambiemos La verdad Hay que aprovechar Con están mareados A pegarles el puño Porque en muchas ocasiones Los mata Y Me permite No gastar balas Que la verdad Soy un poco De rochón Con lo de las balas A ver Bloqueado Bueno Que la vez pasada En el primer video Por ejemplo Cuando llegué a las escalas Empecé a subir A subir En la sexta planta En la sexta planta Para arriba Vamos Para el quinto Escucho monstruos Por ahí Pero no me voy a quedar Para pelear con ellos Más bien me voy a volar Más granadas Más munición De ametralladora Saqué por acá Me espera Peleíta Muerto Muerto uno Muerto el otro No hay más Mechizas Acá Toma tu puño Y muere Y cambiamos a No Mantengamos Esto Miremos Ah bueno A ver Por acá Bien Municiones Diametralladora Plantica A ver Miremos En estos bloques Ah Yo ya Revisé acá Me parece que sí Yo creo La verdad no No estoy seguro Pero bueno Miremos acá En los escritorios Miremos Por todas partes Que este es un juego Justamente De eso De buscar Todas esas Cositas Que dejan Por ahí Hoy Ah que bien Munición de pistola Hablamos Más munición De pistola Bien Munición de escopeta A ver Por ahí Ya no veo Más nada Voy a ir Con la pistola La verdad Voy a seguir De momento Con la pistola No por acá Podemos pasar Por aquí Échame una mano Vale Voy para allá Ya Ya Siga deprisa Los financiados Insistentes Espero que esto Los contenga Esperemos Bien Bien Granada Más munición De ametralladora Cambio Más De ametralladora Cartuchos De escopeta Munición De pistola Más munición De ametralladora De ametralladora Por allá Hay otra plantica Más munición De ametralladora Por este lado Ya tengo toda La munición De ametralladora Entonces Con mayor razón Me voy a quedar Con la munición De ametralladora Maldita sea Venga Ya casi están aquí Oh Oh No salgo Los monstruos Garibales Oh 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 Marcamos La munición Que hay allí Maestra Bien 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 No hay que llegar a la Ascensión Me están cagando las balas Carga, 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 escopeta Por fin Vamos, vamos, vamos Bien, nos volamos dos manes Carguemos Opa A ver Si, ya está Pero es una locura Es increíble que Morgan vaya a freír la ciudad con el satélite de energía solar Raccoon City de nuevo Si, borrado de la faz de la Tierra Pero con Maggiore Stelle No nada Terra Grigia no será más que un nombre en un libro de historia Hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad? Eso espero Bien, pero no olvides que me debes una cena con la costa Ve a Lely fuerte ¿Cuándo he faltado yo a mi palabra? Bueno, tenemos Parece que no voy a encontrar bichitos Pues parece que no Vamos 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 Oh, que Cuca de imagen Uy, por esa vía le he crecido muy rápido En un año le he crecido muy rápido el cabello A mi la verdad esto es una cosa que me gusta mucho en todo tipo de cosas En videojuegos, en literatura, en el flashback O sea, empiezan primero con una historia Y luego regresan al pasado como para mostrar más de lo que pasó en el entonces ¿Cómo fue uno realmente determinar qué fue el pasado? Se está produciendo una leacción en cadena Eh, mirad la ciudad Hay que ver como aquí ya La verdad estas cinemáticas de este videojuego me están gustando muchísimo Uy, una en primera fila una va volándose en un helicóptero de esos O sea, que esta manera en el propio coche Porque es que igual esos monstruos grandes que parecen como unos zapos, todos charros Siempre había que gastarles bastante munición para poderlos matar y vean Apenas, o sea, apenas Creo que llegamos a tiempo Terminan de volar Unos de esas cosas Llegar al aeropuerto Puntan en el helicóptero Y suerte miedo que es que vean Uff, pero se ve muy bacano, la verdad se ve muy bacano La ciudad de Terragrigia dejó de existir No hemos podido Hacer nada Uff, esa imagen se ve brutal, parce Bueno, la verdad voy a dejar el capítulo hasta aquí Está bastante emocionante Ya nos mostraron un poco Como del pasado Ahora me da mucha curiosidad de saber Ese man pelirrojo que Antes estaba con Parker Porque ahora En el capítulo anterior Casi... O sea, nos disparó O creo pues que nos disparó No sabemos Si fue él el que nos disparó Fuimos nosotros a él Y la verdad Me gusta mucho este tipo de cosas Vamos a guardar Esto por aquí De todas maneras muchachos Si les está gustando el videojuego Por favor regalenme un like Y compartan en sus redes sociales Me ayuda demasiado cuando lo hacen Cualquier duda, comentarios, sugerencias Bienvenido abajo en la caja de comentarios Y no siendo más Cuídense mucho Nos vemos en estos días O la próxima semana Y... Las mejores Se cuidan Chau Chau